Ingeniero ya estamos al aire, aguas 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 Club No nos vayamos a equivocar Como a Trump se le va este Se va la lengua ¿Cómo está Ingeniero? Bien mi querido, poquito aquí Ya listos para este viernes Para gozar, este fin de semana En casita Eso Ingeniero, Acapulco En la azotea, ¿no? ¿Va a subir a Si quieras salirse? No, porque, pues, quién sabe Qué pasa en la azotea No, está tremendo Todavía, ¿no? Todavía no se calma esto ¿O cómo ves mi querido Jorge? ¿Ya va mejorando? Pues ahorita no, ¿eh? Yo no veo que el panorama Sea mejor, incluso se ve Un poquito más complicado, así que Quédese guardado Ingeniero Por lo menos 15 días más 15 días más, oye, ya necesito trabajar Fuera, necesito Si no, ¿de qué voy a comer? Todos queremos Ingeniero Pero está ¿Me vas a invitar a comer? Pues usted lo quiere mucho ahí Los de las quesadillas María Isabel Prácticamente tiene Asegurado el sustento Así como, ¿no? Es que Bueno ese día, ¿no? Cliente de toda la vida Ingeniero ¿A poco no? No, pues hay que quedarse guardaditos 15 días más Mire, yo creo que La situación Como dice el dicho Nunca está más oscuro Que cuando va a amanecer Entonces ahorita se ve complicado Puede ser también Si somos optimistas Pues el momento en el que Justamente del pico Pasemos ya Ahora sí A una curva real Pero ser optimista No quiere decir Que Que seamos confiados Y que bajemos la guardia Entonces hay que mantenernos Yo diría por lo menos 15 días Probablemente el mes de junio Se va a extender aquí Ya lo habían dicho Aquí en la Ciudad de México Estaremos a lo mejor Ya Pudiendo Aflojar un poquito O bueno Ya retomando mayor actividad Hacia Agosto Julio, agosto Agosto, septiembre Por ahí, ingeniero Entonces Quédense guardadito Por lo pronto, ingeniero Hijo Es tan fácil decirlo, ¿verdad? Pero sí, ingeniero Es un buen trabajo ¿Qué se le hace, ingeniero? ¿Qué se le hace? Un buen trabajo No por No por no salir Sino porque Pues tiene uno que comer También Definitivamente Pues sí, ingeniero Es un tesoro nacional Hay que resguardarlo Sí, tesoro nacional Oye Quiero mandar una felicitación De cumpleaños A mi querido Francisco Gutiérrez A Paquito Capi Un fuerte abrazo Hoy mero Hoy mero Hoy mero Saludos Ay, mi querido Happy, happy, happy Verde y day Oh, verde y day Porque eres un buen amigo Porque eres un buen amigo Porque eres un buen amigo Muchas felicidad Querido Paquito Un abrazote De parte de todos nosotros Claro Qué buen ingeniero Que tiene usted Información de primerísima mano Así es, definitivo Saludos A Carmen Linares A Carmen Linares También por otro lado A Marlos Careño A José Perales A Eduardo Ramstein A Ramón Miranda El arquitecto Ramón Miranda A Sandy Lezama A Edith Gómez A mi querido Felipe Corona A Néstor Nazario Saludos Felipe, sí A Néstor Nazario A Víctor Tapia También con cariño A Oscar Torre A mi querido Oscar A mi querido Oscar También Oscar Torre Y a Rúl de la Villa Saludos, saludos a Oscar A todos ellos A todos A todos A todos Con cariños Como siempre Sí Pues ahora quiero sorreír En este fin de semana Pero antes Antes unos pensamientos Unos pensamientos chicos De algunos futbolistas Sí A los futbolistas Sentir el pasado Ganar Dice un futbolista Ganar No es lo importante Siempre y cuando ganes Vinnie Jones Futbolista inglés Ganar no es importante Siempre y cuando ganes Eso sí, ¿no? Pero no es lo importante Mis padres Han estado conmigo Apoyándome Incluso desde que tenía Siete años Por supuesto David Beckman ¿Sí? Te lo dijo Sí, claro Dije Si no crees Que vas a ganar No tienes sentido Salir de la cama Al final de cada día Es lo mismo Sao Han El Caliz ¿No? El Caliz El Caliz Son tremendos Jorge Galván Saludos 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 Felicitación a Vanessa También por su cumpleaños A Vanessa Galván Saludos Mi querida Vanecita Saludos Vane Perdimos Que cantaba El Rey David Muchas felicidades Claro que sí Perdimos Que no ganamos Ronaldo El artillero Brasileño Perdimos Porque no ganamos Que genios Quebrás Qué bárbaros Qué manera de pensar Tuve 14 amonestaciones Esta temporada Ocho de ellas Fueron por mi culpa Pero siete Pueden ser discutidas Gaspar El futbolista inglés Nunca he querido Nunca he querido irme Estoy aquí Para el resto de mi vida Y espero que después también Sherrod Ex estrella El Blackboard No sé si va a estar complicado ¿No? Oye La prensa es muy mentirosa Dicen Que me ha costado Con 200 mujeres Pero Solamente Fueron 100 Gasté mucho dinero En coches Alcohol Y mujeres El resto Lo he malgastado George West Dele El futbolista británico Pues Sincero En unas cosas Y medio hablador En otras ¿No? Pues sí Me gustaría Me gustaría jugar En un equipo italiano Como el Barcelona Marcos Rapper El futbolista inglés No pues órale Algo sabe Que nosotros No Sin haber sido Tan duro Con David Beckman Hubiéramos Hubiéramos perdido El partido Jan Wright De Inglaterra Sin haber sido Tan duro Con David Beckman Hubiéramos perdido El partido Ya por cierto Se reactiva La liga Primera ¿Verdad Mi querido Tani? Andan En esas 17 de Este De junio Por ahí Estoy tan feliz Como uno puede estar Pero he estado Más feliz Y yo De Inglaterra A lo mejor Ahí a veces Pierde el sentido De la traducción ¿Verdad? Pero bueno Pero bueno Dice Estoy tan feliz Como uno puede estar Tan feliz Pero he estado Más feliz Por fin Muchachito Recibí un golpe En mi tobillo Izquierdo Pero algo me dijo Que era mi derecho Lee Henry De Bill Migham Inglaterra Un dolor Reflejo A lo mejor Ingeniero A lo mejor No pude acostumbrarme A vivir en Italia Era como estar En un país Extranjero Jan Rush En inglés ¿No? Un país Inglés Y Y Y No era como Su casa No se podía acostumbrar A vivir en Italia La ceremonia de apertura Fue muy buena A pesar de que Me la perdí Les dos Inglés ¿No? Recibí Muy bien Dije ¿Qué más? A veces En fútbol Tienes que marcar Goles Tearing A veces ¿Cómo? Porque a veces Sí 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 Esas declaraciones Esas entrevistas Al final De los partidos Son este Sí Yo creo que se han alcanzado O ya sin pensar ¿No? Y es cuando Sueltan todas estas frases Y ahora Ahora vamos a sonreír un poquito ¿No? Vamos a ver qué tal Más ingeniero Ya sonreímos ahorita Vamos a sonreír con calificación Dice Como sigamos echando panza En esta pandemia Este año será conocido Como el 2003 Vientre El 2003 Muy bueno Ingeniero Sí Puede ser ¿Le acomoda? Le acomoda Ingeniero Sí ¿Le acomoda? No lo veía Desde el 2020 Vientre Vientre ¿No? Ingeniero Si alguien de ustedes Está necesitando dinero Por favor Hable conmigo En privado Tampoco tengo Pero por lo menos Nos desahogamos ¿No? No Que no juegue Con los sentimientos De la gente En estos momentos Ingeniero Oye El examen de orina Para hombres Es gratis Salgan ayunas A hacer pipí Al patio Si se te humben Las hormigas Usted tiene diabetes Ajá Si se hace pipí En los pies Usted sufre De próstata Si con el cubrio La pipí Huele asado Es colesterol alto Si al sacudirlo Le duele la muñeca Artrosis Ajá Si no se la ve Obesidad Si vuelve Con la cosa de fuera Alzheimer Jijiji 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 Ese es el examen ¿Cómo ves? Ajá Jijiji Hijo Ingeniero No Pues ahora sí que Cualquiera de esos Supuestos Está terrible ¿No? Pues sí ¿No? Oye Probable Probable Mejor no hacer Mejor no hacer La prueba Ingeniero Probabilidad De ver a Chayán Este año 10% Probabilidad De ver a José José Juan Gabriel Y Michael Jackson 90% Jijiji Jijiji Usted sabe Si sale de casa Gratis Y gratis ¿No Ingeniero? Y gratis Y gratis ¿Verdad? Jijiji 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 Y sin importar La sana distancia Ingeniero Así es Toda esta situación Me recuerda A una frase De Pancho Villa Que usaba Para animar A sus tropas Interesante la frase Ánimo hijos De su tal Por Juan Que más adelante Está más feo Jijiji Jijiji Oigan Está buenísima Esa frase Interesante ¿No? Interesante En los momentos Sí O sea Pues echarle ganas Porque más adelante Está feo Está peor Sí ¿No? Si no le echas ganas Ahorita Pues ya no llegas Al final A verlo Claro Si ya te asustaste Ahorita Imagínate más adelante Está interesante De Pancho Villa ¿No? Hay un cartelón Fuera del motel Venus Rey ¿No? Del motel ¿No? Cerrado temporalmente Y por disposición Oficial Por el COVID-19 Hashtag Quédate con la De tu casa Jijiji Sí Esa está muy buena Quédate con la De tu casa Jijiji No hay de otra ahora sí que no hay de otra no hay de otra no hay de otra y que dieron no me ven tan broncas es un chiste, es un chiste es un chiste porque no hablo de la Biblia de esto, del otro oye quédate con la de tu casa oye, antes no me dejaban entrar a casa si llegaba a un ir oliendo alcohol, ahora no me dejan entrar a la casa si no llego oliendo alcohol cierto, cierto como cambian las cosas como cambian las cosas verdad oye, aquí hay otro, dice quien dice una cereza cuando se mira en un espejo ¿una cereza? si, cuando se mira en un espejo ¿cereza? cereza y ojo jajajaja 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 y esa es la cereza que bonita bonita y el último el último este ya se ha escuchado pero pero primera risa el de James Bond entra a un bar se sienta al lado de una mujer de esas bellas increíbles la chica bon la chica bon la chica bon la mira bon la mira y mira su reloj y ella le pregunta ¿estás esperando a una mujer impuntual? no responde bon me dieron este reloj high technology y lo estoy probando usa ondas alfa y gamma para enviarme mensajes directos a mi mente ¿y qué me está indicando ahora? me pregunta ella intrigada me indica que está sin ropa interior la mujer sonríe le dice jajajaja pues su reloj no funciona tengo puestas ambas prendas y el James Bond sacude su reloj le da unos golpecitos y dice caramba mi reloj está adelantándose media hora jajajaja hay quedado la cortinilla musical para para adelantado el reloj muy bien ingeniero muy bien muy bien excelente chistes para sonreír cake song 10 previendo el futuro excelente ingeniero otro más otro más gracias al público ya ya ay que pero toda una semana esperándolo esperando este momento nos permite ingeniero reloj encantado 10 la cereza yo 10 ingeniero reloj fictivo 10 dice Checo Danquetzali 007 presumido oye es cierto el de lobo ¿cómo? el del nombre más chiquito que ganaba un concurso el que tuviera el nombre más chiquito ¿no? ya te lo sabes ¿no? bueno a ver ingeniero le preguntan ¿usted cómo se llama? yo me llamo O ah caray ya ganó se llama O no pues no espérame espérame yo también estoy ahí ah sí ¿usted cómo se llama? yo soy casi O no no pues ya ganó casi O no hay otro levanta la manga el mexicano yo yo falto yo no pues ya no hay Nicasio y es el más chico no yo soy Nicasio Nicasio ahí está el poquito hurtado creo que ese me fue mi poquito hurtado pero de los nombres pero ahí sí ¿quién se llama Nicasio? Nicasio el nombre más pequeño 10 10 a Nicasio ya estaremos celebrando su su santo ahora que caiga Ingeniero muchísimas gracias Ingeniero querido gracias por por alegrarnos divierto esta semana y el panorama y Pancho Villa ¿verdad? ánimo que adelante está peor la vamos a atrasar esa frase Ingeniero le mandamos un enorme un enorme abrazo querido Ingeniero gracias 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 por por alegrarnos de verdad como siempre aquí en disyuntiva iniciamos con usted la semana la cerramos con usted porque es el plato fuerte Ingeniero es la estrella indudable la estrella aquí en disyuntiva TV es el Inge Hartwich como de que no como de que no Ingeniero aquí se le quiere aquí se le piden le piden saludos personales me quería que sali a Felipe ya le dio a Tonela a todos los que están aquí mi querida Leto a Adolfo a Tancal y todos Adolfo y todos los que nos acompañaron mi querido Rolando Blacaler igualmente gracias a todos y cada uno de ustedes queridos el fin de semana un fin de semana sin reírnos con el Ingeniero Hartwich no es un buen fin de semana no se cita uno completo como la ve y le dice le manda a decir que sali ay que sali muchas gracias que sali es una seccioncita para divertirse al final de cuentas yo que más mira yo no se contar chistes realmente pero yo soy de tecnología yo soy ingeniero me gusta la tecnología la tecnología de punta pero pues pues les gusta a ustedes doy lo que ustedes quieran como conocedor de tecnología es usted un buen contador de chistes ingeniero no es cierto no es cierto es bueno para todo ingeniero es bueno para todo gracias ingeniero gracias que tenga un buen fin de semana aunque tenga Acapulco en la azotea nada más quédese guardadito ingeniero le digo que usted es un tesoro nacional es como es casi un arte arte sacro así que si sale a la calle me lo pueden volar entonces que deseguardado ingeniero gracias pues tardaron de echar el pies y se siguen aquí calificando y que no lo quieren dejar ir gracias a todos queridos amigos los esperamos aquí el próximo lunes ya estrenando mes estrenando nueva fase aquí en el tema de la epidemia pero usted a nivel personal más allá de autoridades federales estatales municipales cada quien sabe lo que hay en su entorno cómo está la situación y lo mejor es seguir con la cautela seguir con las medidas de higiene salir para lo que haya que salir única y exclusivamente y cuidarse mucho verdad ingeniero así es definitivamente eso es de ley ahí está si quieres perdóname y que más si quieres seguir viviendo digo si verdad seguir viviendo por eso le decía yo hace rato espera un poco un poquito más ¿Quieren ver a Chayá? ¿Quieren ver a José? ¿Quieren ver a Michael Jackson o a José José? salgan a la calle si quieren ver a Chayán quédense en casa les va a costar más gracias ingeniero gracias Dani gracias a todos y cada uno de ustedes por brindarnos como siempre estas momentos gratos de comunión con todos y cada uno de ustedes aquí nos vemos el lunes ingeniero con las presentaciones ya váyaselas preparando de una vez sí claro vamos a ver Fernando Sánchez saludos eso es todo gracias linda querida gracias mi querida Ketza mi querida Antonela a todos mi querida Socorrito hace un ratito hasta en versito bueno salió gracias los dos el lunes disyuntiva presentó